Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en bono? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo sacas tú. Participa, participa, participa. Un solo canal de televisión recibió, oye esto Alejandro, $1,121 millones de pesos en publicidad desde el 2020 hasta la fecha. ¡Diablo! Alejandro, ¡qué suerte tienen los hijos! ¡De la fortuna! ¡Diablo! ¿De quién? ¿Hijo de quién? Yo pensé que era lo de Machepa, lo de Juan Bo. ¡Bárbaro! ¿Y le va a llegar a los Chepa? Tú no ves que el canal de Graeme está, el programa. Lánguido. ¡Dios mío, Alejandro! Hay gente con suerte en esta vida. No, doctor, no lo ayude. No, no, quiero decir en publicidad, en calidad y contenido excelente. No, no. Excelente. El programa más formal que tiene. Sí, pero sí. Pero mírelo ahí, lo formal que está. ¿Cuál es el programa más formal y la mejor producción? Formalmente. ¿Cómo es que se llama? Casi, personalmente. Usted está con Luz García. Yo no lo culpo. No, no. Tú hicieras lo mismo también. Mira, a propósito, Luz García sacó su podcast muy bueno. Me invitó. Otro podcast al mercado también. Muy bueno, pero Luz García. Y es lo mismo. El problema es que está la República del Podcast Dominicana. Estaré con ella. Vamos a poner uno, por cierto. Estaré con ella. Saludo a Giorgio. Ya tenemos cabina ya. Yo saludo a Giorgio, el que resuelve. ¿Quién es el seguidor de nosotros? ¿Tú sabías? El vivo. El vivo, Giorgio. Un ser humano excelente, buena persona. Una publicidad de Cajemuerto, dos por uno. En Borado yo tenía una de Augusto Núñez. ¿Tú te acuerdas de Augusto Núñez? Aquí tengo a Momón. Augusto Núñez tenía una publicidad. Fiesta anunciaba la fiesta y lo muestro ahí mismo. De un anuncio cruzaba al otro. Acaba de fallecer. Fiesta noche, fiesta de San Rafael. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú te acuerdas? Sabe, un personaje de verdad. Por cierto, antes de pasar con Momón, le manda saludos a Udor. Nos llamó para eso. Póngelo ahí. Digo, no, que está en el aire ahora. Don Rafa Rosario. ¡Ay! Don Rafa Rosario. ¿De institución nacional? No. Él tiene la fama de que tira los cuartos para arriba. Óyeme algo. ¿Cómo sí? Pero la para con la otra. Hablando en serio. Cuando tú hablas de Rafa Rosario, el hermano Rosario, tú estás hablando de una institución de la patria. Rafa Rosario, una institución. Patrimonio cultural de la República Dominicana. Institución nacional. Y dueños del mejor swing de la historia. Pero además de eso, son insuperables. Y no bajan la calidad. Por favor, devuélveme el lápiz y déjame ir tranquilo. Por favor, devuélveme el lápiz y déjame ir tranquilo. Déjame ir tranquilo. Déjame ir tranquilo. Déjame ir tranquilo. ¡Ay! Alejandro, llámate libre y carajo. Miren, señores, tengo aquí a un amigo, hermano de toda la vida, bonaero. No estaba pautado, pero cuando llega gente bonao aquí, este es mis hora de ir. Este limpia, limpia. Aunque sea feliz. Y es Rosario, es Rosario y valga también. Y no es heredero. Uno de los troncos familiares más prestigiosos de la familia dominicana. ¿Ya ustedes saben quién está ahí? Mayovane Vargas. Alfredo Pérez Vargas. Anía Navarga. El padre Michel Rosario. Y tengo aquí a Ramón Rosario, mi amigo Momón, conocido y querido por todos. Él viene en calidad de político. Él es del movimiento Hola y tiene unos minutos que nosotros queremos brindarle aquí en El Sol de la Tarde. Momón, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes y muy buenas tardes al país. Realmente es un honor para mí estar aquí. Miren, todo cambia y la política ha cambiado. Ya no se puede hablar mentira porque hablar mentira es de Varde porque realmente son los hechos los que hablan de una persona. Yo nunca me he beneficiado del Estado y ahora mismo estoy como director del Consejo Ecoturístico y trabajo de manera honorífica. Soy empresario. Gracias a Dios en las actividades cuando tú no dependes ni tienes la necesidad del Estado. Tú eres libre. Me doy cuenta de muchos funcionarios que dependen realmente del pago y por más que sea es un tema. Nosotros no, nosotros estamos para aportar. Hay un refrán que dice que al viejo y al de lejos hay que creerle todo. Ramón, ¿qué es el movimiento OLA? Nosotros estamos en dos posiciones. Somos el director del sector externo del partido PRM de la provincia y somos director del sector externo OLA que lo preside Santiago Jacín que es del presidente que viene trabajando con él desde el 2016. Entonces, dos cosas puntuales. Número uno, el senador Héctor Acosta. Los hechos son los que hablan de una persona. ¿Qué se ha logrado? Primero, Infotec, que no lo teníamos en la provincia pero no un Infotec cualquiera, el regional. Segundo, el ITLA. Tenemos un Infotec regional. Regional. Muchos que luchamos por eso. Regional, para que estemos claros, no fue un Infotec cualquiera. Segundo, tenemos el ITLA que a nivel de tecnología y déjame decirte para sorpresa que ha sido el ITLA que ha tenido más respuesta y más graduando y más inscrito porque tú sabes los bonaenses cómo tratan de formarse. Tenemos un ITLA, dos Infotec, uno en Maimón. Sí, uno en Maimón y tenemos, como te decía, un regional. Tenemos el Intran que no había llegado a Bonao. Para, ya no hay que desplazarse a sacar... Pero además del Intran, allá no se podía sacar un pasaporte. Bueno, tenemos la oficina de pasaporte. Y todo eso lo gestionó el senador. Pero aún más, tenemos el estadio de Bebecito del Villar. Yo estaba con Feli, pero me voy a cambiar. ¿Tú te acuerdas que ese estadio duró más de... 30 años? 30 años. ¿De qué vivía ya? ¿Y este play ahí eso era para comer los burros y los caballos ahí? Ya eso es un hecho. Pero se abrió el comedor económico que estaba cerrado, que a los más desposeídos se le lleva la comida a su casa. ¿Estaba cerrado el comedor ahí al lado de los edificios? Exactamente. ¿Ya está abierto? No, ya está abierto y con una calidad uno más y se le lleva... Frente a la policía por ahí. A la envejeciente que no pueden ir. Se le lleva a su casa. Correcto eso. Entonces... La instalación del bajo techo del carboncillo de baloncesto. Que estaba totalmente destruido. Ya estaba restaurado. Totalmente. Y algo muy importante. Cuando se restauró, el compromiso fue que ahí no se hiciera ninguna actividad política. Bien hecho. Porque en el pasado, cada vez que había una actividad política, se dañaba. Déjeme decirle que cuando el presidente estuvo allá, el sitio ideal era ese. Y nosotros lo hicimos fue en el Club de los Profesionales. Cumpliendo con la palabra. Segundo, más de 300 becas a los jóvenes de Bonao. Más el proyecto de la cárcel que ya está aprobado a unanimidad. Para construir la cárcel. Para construir la cárcel. A la cárcel. Eso va a estar cuando entra Falcón Brice 200 tareas que tiene el Estado en la falda de Falcón Brice Dominicana en la entrada a mano derecha. El muro de lo quemado, hermano. Del de allá, del Yuna. Del Yuna, que duró más de 10 años, que era un peligro. Sí. Ya es... El río comiendo para acá, para acá. Ya es una realidad. El tramo de los pedregones que estaba sin iluminación, que no había tendido eléctrico. También lo gestionó. Ya es una realidad y luz 24 horas. Lo gestionamos en conjunto. O sea, que el hombre se ha fajado. Bueno, el cuartel de la policía que yo como... El de los quemados. Como fundador del... A Graeme y yo fuimos una necesidad fisiológica y no pudimos. Ay Dios. Tuvimos que llegar al pueblo. Como fundador del clúster ecoturístico. Nosotros donamos el terreno a través de un empresario que es el apellido Rosario y ya hay una supervisoría de la policía y es el distrito más seguro. Entonces, ¿eso significa que Héctor está adelante y adelante? Bueno, son los hechos los que hablan. ¿Y los números de él? ¿Cómo están? Héctor nunca ha bajado y está en un 60 y pico porque me podrán decir algún error de forma pero no de fondo. Entonces, yo no sigo hombre. Yo sigo los hechos porque lo único que yo sigo es a Dios. Yo estoy aquí porque admiro los hechos de Luis Abinader porque pienso que es un presidente que ha sido coherente lo que ha dicho como ha actuado. Ahora, cambiar un estado de décadas no es de un día para otro. Momón, gracias. Gracias a ustedes. Por nosotros estar aquí. No, gracias a ti por acompañarnos. Entonces, tenemos el viaje pendiente fuera. Salió duro el vocero. Salió bueno, sí. Y da como boche. Mira, pero fuera de la cuestión política, nosotros queremos ir allá a Rancho Don Soto. Yo voy a invitar a esta gente. Yo pago por ello. Bueno, ustedes tienen todo una invitación. Yo tengo 30 años trabajando el proyecto más importante del país a nivel ecoturístico. Dile brevemente que contiene. Bueno, lleva, mira, nosotros estamos un proyecto de crianza de tilapia, modelo de tilapia, modelo intensiva, porque yo entiendo que los desayunos escolares hay que darlo con calidad. Proteína. ¿Qué más? Proteína. ¿Qué más? Tenemos un proyecto, proyectos inmobiliarios, tenemos un, va a haber un centro de eventos y convenciones, porque el sitio ideal por la ubicación lleva una plaza comercial, tres helipuertos, es un proyecto de más, vamos a tener un centro de recuperación de adictos en una, en una área que es una finca de cacao. Estamos hablando de una área aproximadamente de 600 mil y pico de metro. Mira, nosotros vamos a ir, porque no nos da tiempo, ya tenemos la presión encima, viene en breve, viene la junta central, lo vamos a ver en persona. Yo sí puedo asegurarle a ustedes que es una de las zonas más lindas que tiene el país, esa zona de la cueva, ¿verdad? Sí. La cueva Bejucal, por ahí. el Bonado lo es. Y entonces, es un campo ciudad, porque la autopista está a ocho minutos, con fibra óptica, carretera asfaltada. Lu 24 horas. Óyeme. Gracias, Momón. ¿Te cuidas tu oposición? Muchísimas gracias. Hay que ir a Bonado a ver eso. No, bueno. Cuenta conmigo, yo te llevo. Con todo pago, así mismo. Eso es lo que me gusta de ti. Bonado es la mejor provincia de este país. Sin duda, la mejor provincia, la que tiene más agua, la que tiene más montaña, la que tiene más río, la que tiene más verdón, la gente más dulce, la gente más buena. Déjame decirle cinco cosas nada más. La provincia con el manantial del Caribe, la que más agua tiene. La provincia con la mejor propuesta cultural, per cápita mente hablando. La provincia con la mejor propuesta gastronómica, per cápita mente hablando. La provincia que genera más energía hidroeléctrica. La única provincia que tiene instalaciones remónicas, canotaje, la mejor es del Caribe, porque aquí fue que se celebró la sede del Salvador. Y tiene a Héctor Acota, Félix Nova y Michael Genao, a la senaduría. ¡Entonces qué por qué! ¡Esmeralda! 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 Gracias por ver el video.